En mi columna, En mi columna habitual en el diario El Economista de esta semana, escribía yo el día de hoy, de una buena noticia que creo que todos nos llena de satisfacción, y es saber que un monumento de la cultura olmeca ha sido recuperado, pero en esto tuvo mucho que ver el consulado de nuestro país en Nueva York, después de una batalla jurídica que lleva meses, pero finalmente este monumento que mide más de metro y medio de altura, metro y medio de ancho, es una pieza bastante grande, pesa más de una torrelada, finalmente tras cuestiones del consulado allá que tú representas, llevó a México. Sí, la verdad es que es una gran noticia para México, se trata ni más ni menos que del monumento 9, también conocido como el monstruo de la tierra, el jaguar de la tierra o el dragón de la tierra. Es una pieza que tiene 3.000 años de antigüedad, más o menos está datada a 1.000 años antes de Cristo, y es la frontera que se tiene ubicada hasta donde llegaron los olmecas en su momento, hasta Morelos. O sea, iniciaron ellos en la venta, más o menos cerca de Tabasco y de Coatzacoalcos, en los limítrofes, se expandieron y por supuesto que es la cultura madre de todo Mesoamérica. Estoy convencido que es la primera cultura que establece la civilidad en el continente americano, todo el continente americano, es la cultura que establece la primera ciudad-estado, la primera estructura social que organizada en diversos extractos y estructuras genera comercio, genera arte, tenían su religión politeísta, y son los que impulsan en buena medida todo el auge mesoamericano. Por eso cuando se habla de las culturas que tienen una enorme trascendencia como raíz, como origen y como propulsión de influencia en otras, la Olmeca está al lado de las grandes culturas, no solamente mesoamericanas, ni del continente, del mundo entero, por la datación de cuando empiezan a funcionar. Esta pieza fue sustraída ilegalmente de México hacia finales de los años 50's. ¿Cómo sacas una pieza de 1.8 de altura por 1.5 de ancho con un peso aproximado de mil kilos? Eso es mucho lo que me han preguntado, ¿eh, Jorge? La fraccionaron, literalmente la rompieron en cuatro partes para hacerla pasar que la llevaban como cascajo. Y entonces, pues cuando ves piedras, pues dices llevan piedras, pues llévenselas cascajo, se la llevaron. Mi hipótesis es esta, que al cruzar la frontera, los cazadores de tesoros, que están muy ávidos de nuestras grandes aportaciones, sobre todo la parte de Olmeca, la juntaron, la pegaron, la dejaron bastante bien. Y en 1968 aparece un artículo publicado en donde México se da cuenta que la pieza ya salió. Es una vergüenza nacional, es un dolor por la importancia de la pieza. Y en un momento te explico por qué, Enrique. Y en 1970, con bombo y platillo, en el Museo Metropolitano de Nueva York, se exhibe esta pieza, el monstruo de la tierra. Incluso en los archivos y en los catálogos de la época está exhibida la pieza. Cuando a todas luces estamos hablando que fue saqueada, es lo que se llama looting en inglés, y en español se conoce como saqueo. Fue sustraída ilegalmente, irregularmente. La poseía una de las tres familias más poderosas económicamente de Estados Unidos. Y de entonces a la fecha fue exhibida públicamente en tres o cuatro ocasiones. La última vez se vio entre el 2004 y el 2006 en un museo de Chicago. Y el gobierno mexicano, cuando la volvió a ubicar, la solicitó. Todas las ocasiones que se solicitó la pieza desde 1970 hasta el 2008, que fue, digamos, de las últimas veces que se hicieron gestiones, fueron por la vía diplomática. El canciller Ebrard me dio instrucciones en junio del año pasado para que buscáramos la restitución de la pieza. Y con las instrucciones y la confianza que nos dio, mi primera pregunta fue, no como diplomático, sino como abogado que soy, es si tenía jurisdicción Nueva York para solicitarla. Y una vez que identifiqué que la pieza posiblemente fue vendida y comprada en Nueva York, claramente la pregunta estaba resuelta. Sí, sí hay jurisdicción para pedirla. Número dos, hay legitimidad activa de un consulado. O sea, ¿tenemos facultades para iniciar demandas o denuncias penales? Y la respuesta es totalmente sí. Somos figuras o actores de pleno derecho. Y número tres, ¿hay mérito suficiente para presumir que tenemos un caso y poder ganarlo? Y en la presunción que se generó hacia dentro de mi equipo, presumimos que sí. Entonces, con toda la contundencia del caso, presentamos con las gestiones diplomáticas, por primera ocasión, una denuncia penal. Muy bien. El fiscal de distrito me dijo, Cónsul, usted me está pidiendo algo imposible. ¿Cómo me pide una pieza que salió en los años 50 de México, que ya fue exhibida, que la han solicitado por vía diplomática y que no han logrado nada? Le digo, no. Por eso, porque yo creo que ustedes creen en la justicia y en el Estado de Derecho, le vengo a demandar como parte agraviada y como país que me restituyan esa pieza porque esa pieza salió de manera irregular de mi país y esa pieza le pertenece a los pueblos originales de mi país. Es parte de la narrativa de lo que nos da identidad. Es parte de la narrativa de lo que genera un sentimiento que narra históricamente quiénes somos, de dónde somos y por qué se conformó en ese lugar y en ese momento. Le demando jurídicamente, penalmente, que vaya contra las personas que han hecho este agravio en contra de mi país y que se presenten todas las acciones penales. Una vez que se hizo este proceso, se hizo una investigación muy profunda, muy profunda, incluso te diría, Enrique, que incorporaron a las instancias federales de investigación al símil de la Secretaría de Gobernación de Estados Unidos, que es Homeland Security, y se abrió una investigación tanto federal como estatal. ¿Qué fue lo que hizo la fiscalía? Fue a los museos en donde fue exhibida y les exigió a los museos que le dijeran quiénes eran los dueños porque tenían convenios y contratos de confidencialidad. Obviamente, cuando ellos estaban negando a decir quiénes eran, la autoridad les dijo, si no me dices quién te la dio, tú eres presunto responsable y te voy a denunciar penalmente por estar encubriendo un posible delito federal. Y ahí en Estados Unidos, esas cosas, el indictment, una vez que te dicen eres probable responsable, todo mundo le da vuelta y en ese momento abrieron la caja de Bandora y le dijeron, la tiene tal familia. Fueron con la familia, le dijeron, México te está denunciando penalmente y vamos a proceder porque la pieza la tienes tú. Obviamente, estas familias tienen ejércitos de abogados, los abogados simplemente se allanaron a decir, no queremos problemas con la autoridad, menos con un gobierno extranjero, México, y se llegó a lo que se conoce como un settlement, un arreglo out of the court, un settlement out of the court, que es un, digamos, un como tipo arbitraje, un como tipo arreglo fuera de la corte para decir, te regreso la pieza y ustedes se desisten penalmente en contra de mí. A México lo que le interesa es la restitución de la pieza. Muy bien. En ocho meses, después de 50 años de haber peleado la pieza, en ocho meses le regresamos a México una de las piezas más valoradas, más peleadas y solicitadas y el viernes pasado tuve el enorme agrado profesional e institucional de traerla en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y entregarla a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. Pues es un triunfo, es una victoria jurídica, política y, por supuesto, moral de nuestro gobierno, en este caso de la Cancillería, a través tuyo, que tuviste mucho que ver, mi querido cónsul. Yo te agradezco que nos informes, que nos des a conocer esta buena noticia. Ahora nosotros vamos a esperar a que el gobierno de Morelos nos informe dónde la va a exhibir, porque ya llegó a Morelos precisamente en este avión de la Fuerza Aérea que tú mencionas. Yo, por lo pronto, Jorge, te agradezco mucho, te felicito por tu labor ahí, pues asistiendo a los paisanos que tanto queremos, que tanto extrañamos en Nueva York y te mando un abrazo. Si me lo permite, seguimos en contacto. Igualmente, Enrique, cuando vayan por allá para transmitir algún programa, serán muy bienvenidos. Pueden hacer la transmisión desde el consulado y con todo gusto les llevaremos varias historias de éxito de cómo es que nuestra gente trabaja en Nueva York con tanto inco y con tanta fuerza. Yo lo sé, yo lo sé. Hay muchos mexicanos muy valiosos por ahí aportando a la economía de la primera economía del mundo. Muchas gracias, Jorge. Saludos, Enrique. Gracias. Es el cónsul general de nuestro país allá en Nueva York y ya está detrás de esta pieza.